Una vez realizadas las distintas búsquedas y viendo lo que podemos hacer con la ecuación de búsqueda y con los resultados, ahora vamos a pasar a ver cómo podemos acceder al texto completo de aquellos documentos que nos interesen. Partimos de una página de resultados correspondiente a una búsqueda, hay 10 registros y vemos que la mayoría tienen acceso al texto completo, bien directamente o bien a través de la UCM. Vemos aquí, debajo de esta vista abreviada del registro, que podemos acceder al texto completo. Y, excepto en la última, que no tiene ningún enlace al texto completo, pero sí tiene un enlace a esta revista en el catálogo de la BUC, en el catálogo CISNE. Vemos que la revista se llama Análisis y modificación de conducta y que es del año 1997. Clicamos en Buscar esta revista en el catálogo CISNE, nos abre una página del catálogo de la BUC y vemos, efectivamente, que tenemos la revista Análisis y modificación de conducta. Vamos al registro de esta revista para ver qué fondos tenemos y vemos que está en varias sucursales y, concretamente, en la Biblioteca de Psicología, vemos que tenemos el año del que se trataba, que era el año 97, efectivamente. Podemos pasar a consultarlo en la Biblioteca. Si no tuviéramos ni acceso al texto completo a través de la base de datos, ni la tuviéramos en papel o en electrónico a través de la BUC, podemos solicitar el documento en préstamo interbibliotecario. El préstamo interbibliotecario es un servicio que ofrece la Biblioteca. Si clicamos en Servicios, Préstamo, desde la página web, vamos, Préstamo, Renovaciones y Reservas y, a continuación, buscamos Préstamo interbibliotecario para usuarios de la UCM. Aquí vemos los usuarios que pueden utilizar el servicio, etc. Y la petición se hace a través del formulario de la página web. Clicamos en el formulario de la página web y aquí debemos introducir nuestro correo y la contraseña de este correo. Ahora bien, la primera vez que se solicita un préstamo interbibliotecario, solamente la primera vez hay que pasar por la biblioteca para que os demos de alta en este servicio, puesto que este programa no está unido a aquel en el que están recogidos vuestros datos. Con lo cual, la primera vez pasaríais por la biblioteca, os daríamos de alta y una vez dado de alta, introduciríais aquí vuestro correo electrónico, la contraseña y os llevaría al formulario desde el cual solicitar el documento que os interesa. Gracias. Gracias. Gracias.